Dolores, estamos hablando del bautizo de tu nieta, no de tu boda. ¿Y qué quieres? ¿Que una madrina no vaya de punta en blanco para una ocasión tan especial? ¿Quién te ha dicho que vas a ser tú la madrina? Tendremos que recuperar el tiempo perdido porque un solo día de holgazanería echa a perder el trabajo de muchos días de recuperación. Recuéstese. Carmelo agonizando y el Mesía de rositas. Ese hombre tiene un don especial para librarse de las desgracias que surgen a su alrededor. La cuestión es que de lo sucedido en Belmonte solo podemos saber la versión de Fernando Mesía. Una versión muy conveniente para él. ¿Qué haces gastando cuartos para ir hecho un pincel en un día entre semana? Bueno, yo siempre he sido un hombre elegante, bien conocido por su gusto en el vestir y otras muchas más verdades. Ya sé lo que le pasa a este, que se ha enamorizado de alguna moza. ¡Hombre que se muda del calzón! ¡Es que espera revolcón! ¡Ah! ¡Duele! Eso es bueno. Quiere decir que estamos reviviendo los músculos y nervios pertinentes. Si usted lo dice, pero no podría ser un poco menos brusca. No es que yo sea brusca, es que usted es una melindra. Pensé que, pese a lo que había pasado entre vosotros, a Ola tenías algún aprecio. Padre, se lo tengo. Por mucho que me pese. Pues no lo parece. ¿Y si aún la estimaras en alguna medida, te acercarías a su vera y le pondrías al tanto de lo que se va diciendo por ahí? ¿Y qué ha dicho Prudencio del vino que me encargó? ¿Para qué has encargado vino? Bueno, porque nunca está de más tener alguna botellita para invitar a las visitas. Pero si has encargado diez cajas, seis botellas por caja, eso va a ser sesenta botellas. ¿Tantas? Hoy fíjate, no me había percatado. Bueno, pues así podría invitar a las visitas durante años y años. Que el alcalde de Belmonte fuera capaz de colarse en la casona y poner esa bomba en la boda de Fernando. Y no te olvides de la carta. Justamente. Alguien tan retorcido como para cometer esos crímenes sin apenas dejar pistas. Luego lo pone todo por escrito. Lo cierto es que las piezas no encajan de ninguna forma. Cuando testifiqué, no pude evitar sentir miradas de suspicacia contra mi persona. Por parte de Severo Santa Cruz, sobre todo. Y tu abuelo también me miró con extrañeza cuando le conté lo ocurrido. Tú fuiste testigo. A mí me pareció que estaba aturdido por lo ocurrido. No. Desconfían de mí. Pensaba que tal vez sus amistades de la capital le habrían dado aviso. Esos ineptos no me han dicho nada y deberían. Ese embalse nunca nos combina. Cierto que su construcción nos dejó sin la mitad de los jornaleros, pero ahora no nos faltan hombres. Ahora. Pero ¿no ves que cuando la gente disponga de más regadíos para sus parcelas, andarán con más dinero en su bolsillo y muchos no querrán trabajar para mí si no les pago más? Pase, doctor. Buenas tardes. Ya tengo los resultados de las pruebas. Buenas tardes. Buenas tardes.